la duna es a tu africana tiene rocas y de tal y más aquí preparate para morir vamos a morir pero no suficitaremos que voy a llegar a 15 15 bajas yo voy donde ha marcado nuestro equipo esto tiene que morar en la que van a poner así selva junga boah ya ves eh que me salvo que me peñica eh si pego detrás de mi uno muerto vas a comir balas tío la se asaca 1 balas tío ah ah Otra al suelo Muerto 3 fuera de combate A saco Madre mía Hostia Balas, balas, balas Rápido No, no, no Hay que venir aquí, eh No se dice Niña, la tenía ráfaga No se dice Algo por... Eh... Tío, no hay... ¡Suscríbete! ¡Granadas! Tío, no tengo munición de nada, quiero un AK o algo ¡Gracias, no tengo nada! ¡Vuelven! Solo SKS Festi2 No, no. No, tío. Viene el 265, eh, han caído. No, tío, no, tío. Ah, tío. Joder, la primera vez que me matan, tío. Llevo... Ya, tío. Yo he matado solo... Llevo 14, tío. Me cago en la puta. Sí, tío. Y la primera vez que me matan. Yo llevo dos y hemos matado una vez, creo. Joder, no llego, no llego. Bueno, puedo llegar a los 15, tío. Me falta una. A ver si llego a los 20, va. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, por favor. Tío, ¿quiere saltar ya, loco, tío? No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar... 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 ¿Dónde coño están, tío? Hostia, perdón Vale, han caído por aquí abajo, eh A ver, el loot es el loot Vale, uno al suelo más Vamos, tu puta madre Y muerto Hay más aquí Nooo, tío Buah, 15 me he hecho Qué putada, no llegaré a 20 nunca, eh Es que va muy rápido esto, tío ¿Gracias por ver? Chagú No No Gracias.